El mismo Coro Tolima, que han venido a diferentes visitas, y ellos dicen que eso de Boca Toma no tiene nada, que es un tanque, pero ellos mismos lo dicen. Inclusive, ayer, hubo una visita de la Universidad de Tolima, vinieron 30 y algo de alumnos y 4 profesores. ¿De qué área, perdón? ¿Cómo? ¿De qué área? Ingeniería. Ingeniería, ¿qué? Civil, creo. ¿En la Torima? Sí, sí. ¿No hay civil? Bueno, de todas maneras vinieron ayer. No hay civil en la Torima. Y ellos van a pedir una audiencia con el señor gerente del IVAL para que él los acompañe y vengan con esa misma persona que vinieron ayer, para que miren la cuestión de la Boca Toma. Ellos, la única gestión que hicieron, o reparación que hicieron fue la línea de conducción y el subvidero. No, pero yo creo que lo de la tapa después es sustanable. Todo es sustanable. O sea, en este momento la obra no ha sido terminada y el día que termine, terminan las enteras de donde ustedes, la comunidad y el departamento vive en el IVAL. O sea, la obra hay que entregarla, funcionando correctamente y con enteras de donde ustedes. Entonces, aquí no vamos a hacer las cosas y entregarla, no, las cosas bien hechas, no debe ser. Que hay errores de pronto. Los ocho años también me olvidé de silencio. Lo de su hogar, la tubería, pues, es una vaina que se sale desde el IVAL, se sale a la mano de uno, porque es una vaina que hay un deslizamiento de tierra y constante ahí. Deforestación, donde han desforestado, entonces, ya no es cuestión de ir ni el IVAL, ni MIA, es de la misma comunidad, o los mismos dueños que han desforestado, se aceptó para cultivar, entonces, ¿qué hace? Que quitaron la capa digital y va a descontilló el movimiento de tierra. Entonces, si yo me pegue más, siempre se han ido, se han ido y vuelvo a agrandar. Ahí luego lo único que faltaría, lo que quería hacer, como si les puse a RIVAL, es hacer un viaducto en un hierro. Hay tres partes, Ingeniero. Pero entonces, más plata y más plata. Entonces, no hay plata, no hay plata, es otra parte. Está todo limitado, Juan. Ingeniero, perdón, pero entonces, no sirvieron los estudios que hicieron desde un principio las personas que hicieron eso. Porque supone que para asignar los recursos tiene que haber unos estudios previos, donde ya hayan analizado el terreno, donde hayan analizado todas las problemáticas, precisamente para que no ocurriera lo que está ocurriendo hoy. Porque es que la verdad, aquí se pagaron 6 millones y pico, o ahí están asignados 6 millones y pico para ese estudio. Dentro de los 68 millones de pesos, hay 60 millones que dice el convenio interadministrativo. Aproximadamente 6 millones y 500 que están pagando. Ahí dentro de eso se están ajustando, según dice el contrato. Entonces, yo pienso que esos estudios tuvieron que haberse hecho bien, con plano y estudios acá en esa parte. Revisen eso porque la verdad me preocupa. No sé si estoy desinformado, pero yo estoy leyendo lo que dice el convenio interadministrativo que se firmaron en el año 2011, en junio del 2011. Entonces, es bueno que revisaron. Otra cosa, ingeniero. Defínanos acá, porque me preocupa, no he tenido respuesta, ¿se va a hacer la bocatoma o no se va a hacer la bocatoma? ¿Pues si la bocatoma está hecha? No, no, está hecha pero por la comunidad. ¿Por eso? ¿Es que? Pero no hay recondicionamiento, no hay refuerzo, no hay nada porque es que lo que dice, los ítems del contrato son 10 millones y pico. Entonces... ¿El contrato inicial, perdón? ¿El contrato ya la carneta la tiene el minero Carlos? Ahí están los inventores que se han hecho, que es lo que se hace realmente. Eso lo digo, esos papeles son públicos, usted puede aclarar la recompensa que queda. ¿Cuándo es el contrato inicial? Cuando él, el resumen de todos los contratos. ¿Sabes que este contrato está ahora, ha sido movilizado muchas veces? No, una vez. Bueno, pero me gustaría ahorita le damos la palabra aquí a... Me gustaría ver de parte usted por qué no contaron, porque si ya estaba asignado en esos estudios el presupuesto, porque es que ahí lo hice muy claro, para la conducción, para la red, para la planta de tratamiento y para el refuerzo o lo que se iban a hacer ahí arriba en la bocatoma. Entonces eso es lo que nos preocupa porque la verdad están destinados recursos inicialmente y que se van a cambiar. Tiene que haber un acuerdo y que haya participado al menos la Junta de Acueductos. Y la Junta de Acueductos nos tendrá que responder a nosotros, la comunidad, sobre ese cambio, sobre esa modificación que se haya hecho. Porque hasta yo sé, la señora Marina nos ha dicho que no existe esa modificación, no contaron con ellos. Entonces ahí hubo falencias de parte del intermentor o de parte del IVAL en ese aspecto, haber cambiado ese ítem para otro lado. Sabiendo de que... Sabiendo de que...